Y desde Palacio Nacional, López Obrador informó que firmará un acuerdo con Colombia y Ecuador para repatriar migrantes y darles un apoyo económico. Señaló que aún no se ha fijado la cantidad de la ayuda, pero adelantó que podría ser de casi 2 mil pesos, como se les da a los venezolanos que aceptan regresar a su país. Dijo que esto sirve para contener el flujo migratorio.